Estamos observando el clásico La reinita de nuestro hombre La ruta mayor también está Muy bien, excelente El chale La reina del Sextenario, como ya De la reinita del barrio de la Merced También los clásicos de clásicos Que se viven aquí en la ciudad De Carriamanga El chero de 3100 Hay el chero de 3100 Pero vamos un poquito El foco de Carino Estevado Este Y señor, tenemos La rueda de la Merced Vindo filtro ¿No? La rueda de la Merced Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.